A través de una conferencia de prensa del Instituto de Energía, INE, informó que los precios de los combustibles se mantendrán congelados para esta semana. Todo el incremento constante, desde el año 2021 han tenido los precios internacionales de petróleo de su derivado, los cuales afectan la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo a las familias nicaragüenses y las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana que va del 16 al 22 de julio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales, los combustibles, gasolinas y diésel sin variación. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en sus presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y el resto de variables que conforman el precio de los combustibles. Y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto del incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Les deseamos a todas las familias nicaragüenses un feliz fin de semana en armonía, paz, bienestar y buenas esperanzas en nuestra vida de Nicaragua siempre cristiana, socialista y solidaria. Managua, 14 de julio de 2023, Instituto Nicaragüense de Energía, Ministerio de Energía y Minas. Para Noticias 12, Gloria Campos.